Bienvenidos, estimados estudiantes, a la sesión de tutoría número 2 del primer año de secundaria del 051, Programa Presupuestal de Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas DREC de Vida. El tema de hoy es ¿Soy como soy o como dicen que soy? Es importante saber qué aprenderemos hoy, a conocer cómo la mirada de los demás y de sí mismo favorecerá en el desarrollo de tu identidad personal. En esta presentación vamos a interactuar la siguiente pregunta. ¿Cómo me ven mis compañeros? ¿Qué opinan ustedes? Estoy segura que alguna vez te has preguntado esto, o tal vez muchas veces has querido saber qué piensan los demás de ti. ¿Qué dicen de tu aspecto físico? ¿Qué dicen de tu forma de ser? Bien, pues los demás van a comentar lo que tú reflejas en tu comportamiento. Por ejemplo, observamos a dos amigos. Ellos también se hacen la misma pregunta. Por ejemplo, la jovencita está pensando cómo es su amigo y dice, Él es inteligente, es alegre. Se refiere a su forma de ser. El jovencita está pensando cómo es ella y dice, Ella es alta, tiene cabellos castaños. Se refiere a tu aspecto físico. Entonces, ellos están opinando lo que están observando. Bien, en la siguiente diapositiva vamos a ver algunas cartillas que nos permitirá comprender mejor esta sesión. Primera cartilla. Dice, soy una persona conversadora en mi grupo, pero mis padres me dicen que ya no hablo como antes. Probablemente eso han observado de tu persona. Cuando somos niños, somos más comunicativos, hablamos más. Estamos apegados más a nuestros padres. Y cuando vamos creciendo, nos volvemos más conservadores. Inclusive, algunos jóvenes se vuelven callados o tímidos. Pero esto no debe ser así, estimado estudiante. Yo, como maestra, les sugiero que sigan conversadores. Que se comuniquen más, que se comuniquen siempre y que interactúen. Siguiente cartilla. Dice, yo veo mi cuerpo de una manera. ¿Me verán igual los demás? Bueno, aquí se refiere al aspecto físico. ¿De qué manera te están observando los demás? Por ejemplo, si estás arreglado, si estás arreglada, si demuestras higiene en tu persona, si te ves bien en tu presentación personal. Todo eso te están observando. Bien, en esta diapositiva también vamos a continuar con las cartillas, que son interrogantes. Y dice, Soy una persona ordenada, educada y justa. ¿Pensarán lo mismo los demás? Seguramente tú también alguna vez te has preguntado esto. Bueno, para que los demás piensen lo mismo, han visto tus conductas. De ordenada, te organizas bien en tus actividades, de educada, te han visto esa cualidad, eres justa. Bien, pasamos a la siguiente cartilla. Y dice, Soy una estudiante inteligente en mi aula. ¿Qué opinarán los demás sobre mi inteligencia? Bien, pensarán que tú te alimentas bien, que eres un buen estudiante, que cumples todas tus tareas y demuestras responsabilidad en tus estudios. Cumples todo lo que te dejan en el colegio. Eso opinarán los demás sobre tu inteligencia, porque te han observado. Bien, continuamos. Bien, en la siguiente diapositiva, tenemos el cierre y estamos por finalizar la sesión 2 de primer año de secundaria, pero antes, mis estimados estudiantes, dejaremos algunas conclusiones claras acerca del tema. Por ejemplo, es importante tener en cuenta cómo nos vemos y qué proyectamos en los demás como parte de nuestro desarrollo de identidad. Interesante, ¿verdad? Espero que siempre lo recuerdes y lo tengas presente. Pero también voy a agregar lo siguiente. Para la consolidación de tu identidad, también es importante el reconocimiento de tu familia y de la sociedad durante el proceso de crecimiento y transformación gradual en la adolescencia. ¿Ya? Entonces, muy importantes estas conclusiones. Bien, estudiantes, te recuerdo que para reforzar esta sesión tenemos un video complementario referente al tema. Espero que lo puedas ver y te pueda agradar y te puedas identificar con ella. También tenemos la actividad complementaria de la sesión desarrollada. No te olvides responder el siguiente formulario. Esto te va a permitir reafirmar y recordar la sesión. Bien, mis estimados estudiantes del primer año de secundaria, hemos finalizado la sesión 2 de tutoría. Nos vemos la siguiente sesión. Cuídate. Nos vemos. Chao. Gracias por tu atención. Gracias.